Buenas tardes familia Puente Alto, mi nombre es Rubén Sánchez, soy entrenador de la Corporación de Deportes de la Comuna Puente Alto. Antes de realizar cualquier actividad física debemos seguir las recomendaciones que mantenemos en este periodo de cuarentena. Antes, durante y después de cualquier actividad física recuerda lavarte con abundante agua y jabón tus manos. En esta oportunidad trabajaremos con la garota de fierro. La puedes adaptar utilizando una botella con arena y adaptándole un mango. Primer ejercicio durante 20 segundos, se recuperan 10 y así sucesivamente por 8 series. Primer ejercicio lo llamamos sentadilla en guardia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 String Lateral ¡Gracias! String Lateral Gracias por ver el video. 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 Gracias.